¿Y el resto del año? Bueno, no, señor. Un día, en el curso de una cacería, se encontró con una pastora que le gustó. La muchacha iba vestida pobremente y, según el cronista, tenía olor a cabra. Señor. Víctor quiso que la llevaran al palacio. El cortejano encargado de aquel protocolo, Tomaso Malpiero, quedó perturbado por el olor que despedía la pastora y ordenó a la muchacha, antes de presentarla a su señor, que se bañara y se perfumara. Al rato, Víctor Manuel se encontró con ella en la habitación y él se había disfrazado de pastor y se había encargado de ensuciarse prolijamente con barro y estiércol. Cuando la abrazó y sintió que estaba perfumada y limpia, empezó a gritar desaforado, ¡Má! ¡Come a su cheso cuesto! ¿Qué sé yo? ¡Me la han estropeado! ¡Me la han oguastata! La reunión fracasó y la pastora fue echada del palacio. Claro, claro. Tomaso Malpiero tuvo desde entonces la orden de no mandar a bañar a las amantes del rey. Otra historia. En el siglo XVI apareció una palabra para designar a los caballos que tienen un pelaje blanco pero un poco amarillento. Se lo llamó isabelos o isabelinos. El origen de la palabra es incierto, pero algunos etimologistas anticlericales y otros franceses encontraron una razón en lo siguiente. Se cuenta que la reina Isabel la Católica hizo, en 1491, el voto de no cambiarse la camisa, la enagua, ¿no?, que era blanca, hasta la conquista de Granada. Es de suponer el color que adquirió aquella prenda después de un año y pico de inmovilidad en el cuerpo de la reina. Otros autores aseguran que el origen de la palabra se debe a la infanta Isabel Clara Eugenia que también parece que decidió no cambiarse de ropa durante el sitio de Ostende que duró tres años. Etimologistas más sensatos dicen que la palabra Isabelo, destinada a determinado tipo de pelaje, deriva del árabe Isa, que, bueno, quiere decir león, es decir, tiene un color parecido al león, ¿no?, o sea que no tiene nada que ver con la enagua de Isabel la Católica. También en España, aunque por razón de su locura, Felipe V espantaba por ser muy sucio. Una suciedad, insisto, que provenía de que no andaba bien de la cabeza. Saint-Simon lo visitó en 1721 y escribió, se negaba obstinadamente a dejarse afeitar, cortar los cabellos y las uñas ante el temor de que aumentaran sus males. Sus cabellos sobresalían por debajo de la peluca que no permitía que se la sacaran nunca. Las uñas de las patas le molestaban hasta tal punto que no podía caminar. Se envolvía en mantas durante la estación calurosa y obligaba a mantener las ventanas herméticamente cerradas. El calor ahogaba en el interior de las habitaciones, pero esto no parecía molestarle más que la horrible suciedad que lo rodeaba. Su traje caía a jirones y cuando se paraba se le caían los pantalones y se le veían los muslos mugrientos al desnudo. Lo conozco. En Inglaterra, Jorge III, de quien hablamos hace poquito, fue conocido por lo poco que le gustaban los baños. La verdad es que también estaba loco. Al G.D. Rancio, que lo caracterizaba, agregaba algunas gracias y puercas que lo divertían sobremanera. No, no lo vamos a contar. Hemos contado alguna vez cuáles eran las características higiénicas de los palacios franceses, sobre todo antes de las primeras instalaciones de baños. Siempre las personas de estos últimos siglos, del siglo XX y XXI, que son siglos de mucho inodoro, mucho bidet y mucho baño, se han escandalizado ante la sucedad, por ejemplo, del Palacio de Versalles. Decían, no tenía baño. No, no tenía baño. La gente se bañaba en un tacho. Pero eso es anacrónico. Escandalizarse por cómo se vivía en otra época. Bueno, la gente no consideraba que tenía que bañarse. Dice una crónica. Debajo de las sedas y los encajes, señoreaba la roña. Está bien, señoreando. Sí, es una buena frase. Dada la pestilencia de algunos ambientes, eran muy usados unos pañuelos perfumados que se colgaban del cogote y que podían llevarse rápidamente a la nariz cuando el olor alcanzaba características inaguantables. Aquellos pañuelos los había diseñado nada menos que María de Médici, la mujer de Enrique II de Francia, para soportar los embates. Ah, no, no, no. Esta es otra. La mujer de Enrique II era Catalina de Médici. María de Médici fue la mujer de otro doloroso, Enrique IV de Francia, ¿no? Y parece que para eso diseñó María de Médici los pañuelos perfumados. Los pañuelos esos. Y se parece que Enrique IV tenía olor a macho cabrillo. Discúlpeme. Enrique IV se bañó por lo menos una vez, dice aquí. Fue en el Sena donde antes de hacerlo y a la vista de todos, orinó abundantemente. Pero por favor... Estaba presente su hijo, el futuro Luis XIII, que no quería meterse al agua. El rey le dijo, anda, bañate y no tengas miedo. Más arriba del río, otros habrán hecho antes lo mismo que yo. Bien. Claro. Era una enseñanza filosófica. Le dio impresión al hijo. No sé si filosófica. Contemos para cerrar este informe, que Luis XIV era sucio también. Se bañaba únicamente cuando se lo recetaba al médico. Dice la crónica. A ver. Cada mañana, como los gatos, el rey Sol se lustraba con saliva. Ajá. Muy esporádicamente usaba un algodón impregnado en alcohol. Muy práctico eso. Sí. Sí. Y continúa el cronista. Bajo las aparatosas pelucas del monarca pululaban los piojos y datan de entonces esas manos de marfil que rematan un mango más o menos largo. Un palito con una manito de marfil. Sí. Servían para rescarse el marote de modo digno sin que la peluca perdiera su forma, su estructura. Claro, claro. Te metías en cosas... La manito por adentro de la peluca. Claro. Con un palito. Y te la rascabas poniendo cara, sí. Una expresión de... Poner los ojos para arriba me parece que está bien. De goce, de placer, ¿no? Como mirarse así. Bueno, extraordinario esto, ¿eh? Qué lindo tener esas manitos. Sí, sí. A mí me regalaron un rascador de espalda. Que debe ser una forma de una mano. Bueno, esto también puede usarse para rascar la espalda. Pero este es una manito más grande. Ah, sí, sí. Tenga cuidado. Una manito de madera que usted se la pasa. Sí. Y si la da vuelta del otro lado tiene unas ruedas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para masajearse. Ah, bueno. Usted se pasa las rueditas. Sí, sí. Es como las bolas de los taxistas, ¿vio? Sí. Pero bueno. Pero no se va a pasar. No, la verdad es que nunca vi. No, sí, señor. No se van a andar pasando por la espalda. Claro. ¿Usa la mano esa? No, señor. Pero vio que los taxistas tienen... Sí, bueno. Sí, ya sé. Pero no sabía que se la rascaban con esa mano. No se la rascan. Están todo el día manejando y la espalda duele. Sí, claro. Y entonces se la pasa por las bolas esas. Sí, sí. Se pone uno muy fastidioso. Y bueno, señor, las venden en todos los lugares que dan cerveza. No me digas, yo nunca las vi. Sí, sí. Esos respaldos con bolitas. Claro, respaldos con bolitas. Sí, los vi. Ah, el respaldo con bolitas, sí. Sí, eso es. Bueno. Y este rascador me lo regaló un oyente. Ah, qué. No, señor, el que le estoy diciendo. Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar este catálogo de mugrientos? Tenemos el tango tierrita de Agustín Bardi en la maravillosa versión de Astor Piazzolla. No, 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 no.